Bueno chicos, ya estamos aquí de regreso en Cobay TV. Lupita, ¿a dónde vamos? Pues vamos a ver a los de Orgullo Cobay, que en esta ocasión son dos y son del plantel de vaca. Vamos a verlo, Ingrid, acompáñanos. Vamos. Vamos a verlo, Ingrid. La primera es Reina Andrea Chan Cuevas, una chica que no solo se dedica de lleno a sus estudios, sino que además participa en diversos eventos en los que ha ganado premios. En la Feria de Ciencia y Tecnología participó en equipo presentando un proyecto de fotomicrografía, quedando entre los mejores. Además obtuvo mención honorífica en la Olimpiada de Física organizada por la UADI. El otro Orgullo Cobay del plantel vaca es Walter Chin Pech. Él es un chico muy dedicado que entre sus diversas actividades escolares está el realizar ponencias. Es así como participó en el encuentro académico representando a su plantel y en el cual realizó una ponencia sobre la transmutación de los valores, quedando en primer lugar. Actualmente se prepara para representar al cobay en el encuentro sur-sureste del Colegio de Bachilleres y hay que mencionar que esto lo logró con la asesoría de su maestro Gustavo Eguán Tamayo. Es así como nuestros dos Orgullos Cobay del plantel vaca demuestran que en el Colegio de Bachilleres de Yucatán hay talento de sobra y que las ganas de triunfar y el esfuerzo al final siempre rinden frutos. Soy Reina Chan y Walter Chin y somos Orgullosamente Cobay. Pues muchísimas felicidades al Orgullo Cobay y ahora vamos al otro lado del estudio con Ingrid que nos tiene al talento Cobay. Gracias Pau. Y el día de hoy tenemos nuestro talento Cobay y él es del plantel de vaca. Él es Omar Rodríguez Góngora. Hola Omar, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Hace mucho tiempo que cantas? Como alrededor de un año, casi como dos. Es que bueno, ¿qué nos vas a cantar hoy? Una de Alejandro Fernández. Te vas. Bueno, te dejamos. Hoy me he despertado. Con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas de mí, te juro mi vida. Que pensando en lo nuestro, me pasé la noche, casi sin dormir. Y ya lo sé. Y ya lo sé. Que tú te vas. Que quizás no volverás. Y ya lo sé. 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 Adiós. 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 Desde Expressate Kowai. Hola, yo soy Samyli y estoy en Expressate Kowai. Nosotros nos gusta hacer ventas para recaudar fondos para nuestro paraescolar, que es danza moderna. Para poder recaudar los fondos para nuestros trajes para ir al Interkowai. Gracias. Seguimos en Expressate Kowai. Soy Perla y me expreso en Kowai TV. Mándanos saludos a todos los que me conocen. Desde el plantel Vaca, esto fue Expressate Kowai. Pues muchísimas gracias al plantel de Vaca que nos recibió ahí. Les mandamos un fuerte abrazo y muchísimos besos. La verdad, excelente el plantel y muchísimas gracias a su director por permitir que entre Kowai TV. Ingrid, ¿a dónde vamos? Pues vamos a unos comerciales y ahorita regresamos aquí en Kowai TV. Claro que sí. Regresamos, no se vayan. Yo tengo una idea. Yo tengo una idea. Yo también tengo una idea. Si tenemos apoyo, esta idea puede convertirse en realidad. El Reto Emprendedor Yucatán 2014 busca apoyar el desarrollo de negocios en el Estado. Impulsando a los jóvenes porque el futuro nos pertenece. Si tienes entre 18 y 30 años, entra a RetoEmprendedorYucatán.mx y envía tu proyecto. Los seis mejores proyectos recibirán financiamiento y asesoría para convertirlos en una empresa exitosa. Recuerda, las grandes cosas empiezan con una idea. ¿Aceptas el reto? Yo quiero ser una profesionista exitosa. Yo quiero estar bien preparado. Yo quiero ser parte de la familia Kowai. Con planteles integrados al Sistema Nacional de Bachillerato y Excelencia Académica, en el Kowai vive tus sueños. Reinscríbete ya en www.kowai.edu.mx. Tienes hasta el 15 de abril. Colegio de Bachilleros del Estado de Yucatán. Gobierno del Estado. Comprometidos con... Reinscríbete ya en www.kowai.edu.mx. 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 Videos América. Servicios de sonido y equipos audiovisuales. Pantallas gigantes y videoproyectores de alta luminosidad. Circuito cerrado para eventos. Pantallas de plasma, LCD y LED. Sistema de sonido. Nos especializamos en videoproyección e interconexión a múltiples pantallas. Atención todo el día, los 365 días del año. Comuníquese con nosotros y haga de su evento el mejor. Videos América. Sinónimo de excelencia. ¿Quieres probarlo? Ven a Crepes. A disfrutar del mejor sabor y al mejor precio. En crepas, baguettes y frappés. Visítanos en la calle 111 por 46A y 46B frente a la UTM. Ingresa a nuestro Facebook y conoce nuestra variedad y todas las promociones. Ven a Crepes. Visítanos en la calle 111 por 47B frente a la la 24A y todas las promociones. ¡Suscríbete al canal!